El lobo feroz, quien representa la muerte en la película del gato con botas 2, en la escena de la cueva le dice al gato que siempre estuvo ahí, en cada una de sus muertes pasadas, pero que nunca se dio cuenta porque el gato con botas se ríe en la cara de la muerte, como lo dijo en la escena del bar. Pero es cierto que siempre estuvo ahí, si miramos con detenimiento la pelea entre el gato y el gigante, por un momento se ve una multitud que aúpa al gato, y justo en ese momento se nos muestra el lobo por unos segundos, y mientras el doctor hace el conteo de sus anteriores vidas, el marco que indica el número, aparece el lobo, lo que confirma que realmente siempre estuvo ahí.